Dormirse en la cama, darse risa en tu alma, ratoncito en el club, no enoica, blu 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 Con veo o malo Ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela La pajarita se puede botir cuando visita a su abuela, si necesita una amiga Debe hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, pez, miércoles jueves, todos, todos Lunes, martes, ratones, pez, miércoles jueves, miércoles jueves Lunes, martes, ratones, ratones, ratones